... ... ... Supongo un orgullo sobre todo para todo el sector, porque creo que es muy importante reconocer el trabajo de tantos compañeros profesionales que seguimos creyendo en la comunicación y en los valores que representa, sobre todo en estos tiempos. Aparte, creo que es muy importante, en la categoría que me afecta a mí, en la comunicación institucional, destacar el trabajo que se hace diariamente desde las administraciones públicas para intentar acortar la distancia entre el ciudadano y esas entidades, que es muy importante y es un trabajo que requiere una gran responsabilidad. En la honestidad y en la cercanía, lógicamente, trabajando para la administración pública tenemos que cada vez acortar, como decía antes, esa distancia con el ciudadano, ponerse lo más fácil y facilitarles la tarea de que ellos se sientan mucho más protegidos, en nuestro caso, hablando de ciberseguridad, para que sean mucho más fáciles todas sus tareas diarias, ya sean un ciudadano o una empresa.